¿Qué hacemos, doctora, con estos personajes que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los gobiernos de Felipe Calderón, de Peña Nieto, y que buscan la presidencia? Porque creo que por ahí va también mucho de este entramado y de esta campaña de ataques. Yo difiero con usted. Claro que es un ataque a la Cuarta Transformación y claro que es un ataque al presidente por la cercanía del personaje. Es la esposa de un empresario, de un contratista del círculo más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, como Riobo. Bueno, esa es mi opinión. Pero ¿qué hacemos con un Alberto Pérez Dayán? Y por eso le digo que qué interesante lo que usted pone sobre la mesa. ¿Quién de todos estos periodistas que están apuntando el dedo a Yasmín Esquivel ha investigado de pies a cabeza, de pe a pa, a este personaje, Alberto Pérez Dayán, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012, por ejemplo? ¿O quién ha investigado a Javier Lainez Potisek, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 y quien también busca la presidencia? ¿O quién ha investigado, así como Loret, así como todos estos personajes, pues, a Norma Lucía Piña Hernández, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2015? Ahora, híjole, es que por todos lados hay que irse con pincitas. Dice el presidente, que investigue y defina la UNAM. Pues mi preocupación es que la UNAM la hemos señalado por haberse derechizado, por haberse ladeado hacia lo neoliberal. ¿Quién nos dice que se hará un trabajo excelso, pulcro, sin sesgo, para definir un punto de vista o un criterio desde la UNAM, que, pues, tendrá elementos al interior no muy contentos con lo que ha expuesto, ya ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la máxima casa de estudios de nuestro país en las mañaneras? Ahí le dejo una que otra cosita para continuar con el diálogo, doctora. Mira, Vicente, yo difiero mucho de esta opinión de que Yasmín Esquivel sea cercana al presidente, porque su esposo, bueno, no se supone que es una trayectoria impecable, casi como para poder ser presidenta de la Suprema Corte. Bueno, ¿qué tendría que ver el esposo o el exmarido o el ex...? O sea, ¿qué importa? O sea, no me gusta que se use ese argumento, primero porque la descalifica ella como persona, pero sobre todo como profesional. Si ese es su sello, digamos, de presentación, y sobre todo frente a un proyecto político, pues la verdad, para mí, no es sostenible. Una. Pero la otra que también te diría es que ella no tiene que estar a favor o en contra de la 4T. Pues si son jueces, o sea, el problema es que se decanten y que estén de un lado o del otro. Obviamente sabemos bien que hay conservadores, que hay más progresistas, y en ese umbral hay muchísima gente en este país, por supuesto, y con características, digamos, potables para estar en estos ámbitos, pero bueno, no digo, allá ellos, ¿no? Pero el punto es, no tiene que estar a favor de la 4T. Lo que tendría en todo caso es que estar y tener una capacidad de mesura y de observación justamente, justa, justamente leyendo las necesidades y la problemática. O sea, no la ley en el sentido de esta cosa que a mí me molesta tanto, que es que la letra dice, ok, la letra dice, pero se interpreta en su sentido público, social, de beneficio amplio. Y en esto lo que pasa es justamente que hay toda una discusión al interior del propio gremio de legaloides, ¿eh? Y entonces, ahí es más bien qué posición tienen los ministros, las ministras, los que sean, ¿no? Frente a la vida, frente a los problemas sociales, frente al país del cual son representantes desde lo jurídico, desde lo judicial, desde este ámbito tan importante como es la Suprema Corte. Ese es el problema. Y que realmente, aún contra su propio, digamos, deseo personal, personal, pudieran entender cuando hay una necesidad pública de avanzar con temas que son propios de lo social. Si se impone el criterio personal, religioso, moralino, de cada uno, no, bueno, pues, de jueces no tienen ni un pelo y que se vayan todos. Y yo te diría, para mí que se fueran todos, ¿eh? O sea, eso es lo que yo quiero dejar como muy claro, que su punto no es porque esté a favor o en contra, es porque se podría entender, digo, en un escenario que es una persona sensata que es capaz de revisar las problemáticas que se les lleguen a presentar a la Suprema Corte y en su momento decantarse de una manera, digamos, desde el derecho más progresista y más apegado a lo que se supone que es la norma. Con los cambios que hubo en la Constitución en el 2014, se supone que se abrió una perspectiva en términos de derechos humanos. De ahí se deberían de decantar todos los jueces, no solamente en la Suprema Corte, tendría que ser lo primordial. Entonces, primero, es la primera cosa que te diría y ahí te diría de los otros candidatos. Yo creo que ahí toca hacer el trabajo nosotros, Vicente, y otra vez, aprovechar el poner a la mesa una necesidad de revisar las trayectorias de estas personas y la de todos, ¿eh? Órale, la de todos. Que, por ejemplo, órale, a revisar las tesis de estas personas y las trayectorias y sus vínculos familiares porque sabemos muy bien, por cierto, un trabajo espléndido que se hizo en el CIDE sobre todas las redes familiares en este grupo, el crepúsculo al interior de la Suprema Corte. Todas las cuestiones a partir de las cuales se han construido también redes de complicidad y de amiguismo. Entonces, esto que es que es público pero de repente sale más, sale menos, hay que traerlo a la mesa y efectivamente tienes razón. Hay algunos de los que son impresentables que llegaron en tiempos cuando dices 2012, caray, ya van 10 años que esta gente está en esos cargos y el correlato que yo te digo es en un país de impunidad, ¿con qué cara esa gente se levanta todos los días y deja tú eso? ¿Ganan sus 350 mil pesos al mes? O sea, es increíble, Vicente, yo no sé qué tanto siga eso, pero ojalá salga a la luz la cantidad de beneficios indebidos que tienen desde la Suprema Corte y que tendrían que estar denunciando incluidos los que han estado también en ese ámbito. Eso. Y la última cosa de lo que me dices que es lo de la UNAM. Digo, me puedo seguir con cada cosa, pero bueno, lo de la UNAM. La UNAM va a tener un comité, el comité que ya está seleccionando, digo, yo no te sé decir la cosa específica, pero me puse a revisar eso y hay un comité de ética que está encargado de revisar casos tan serios como este, pero no creo que este, yo creo que es desde la magnitud más alta en términos de seriedad porque además es muy público. que toca estar como con una cercanía, siguiendo palabra por palabra, viendo qué veredicto hacen en algo, Vicente, que te voy a decir y no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Y es que el plagio es muy fácil de probar. Es muy fácil de probar, sobre todo cuando hay documentos que son idénticos. Entonces, si eso es así, yo te diría, y además, ¿sabes qué? Yo, por los argumentos que he oído, ¿no? Si alguien dice, bueno, es que alguien le agarró su tesis y entonces el comité, los asesor, la asesora y luego todos los sinodales, pues creyeron y se confiaron y entonces no se dieron cuenta. No vamos a suponer. No, pero espérame, la directora de las tesis que son iguales es la misma. Es imposible, te lo digo yo porque yo también he dirigido tesis, que no estés leyendo y digas, a ver, espérame, 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 esto yo ya lo leí, digo, y más en los temas que uno trabaja, Vicente, que tampoco es, digo, obviamente esta maestra, pues, digo, ha de trabajar millones de temas porque para tener quinientas y pico de tesis dirigidas, bueno, caray, no, hasta los temas se te acaban, pero sí me parece que eso no es difícil de probar. Ahí el alegato en todo caso podrá ser como ahora la magistrada de la Suprema Corte sacó el alegato de que es que yo incluso el presidente dijo, bueno, esto fue hace 40 años, pues, aunque hubiera sido hace 400, Vicente, justamente nosotros tenemos un dicho y es tenemos memoria, una, y la otra, obviamente la historia sirve para revisarnos, y entonces, si esto ocurrió hace 40 años, que suena muchísimo, pero qué les quiero decir, ni crean que es tanto, se llega, y por tanto le llegó, te voy a decir tres cosas que yo veo como lecciones que podríamos sacar de esto, una es que se ha hablado de que la corrupción está acarcomido nuestro sistema social y público, bueno, esto sería una prueba, vamos a ver cómo avanza, una, la otra es que hay buenas noticias, y la lección es, si haces algo indebido, podría saberse, y se va a saber de muchos más casos, Vicente, porque vas a ver, esto va a explotar como bomba, no se imaginan la oposición lo que hizo, porque también los vamos a revisar a ellos, nota por nota, párrafo por párrafo, digo, la idea es buenísima, esa es una, y la última es que al final de cuentas, al abrir esta caja de Pandora, pues, te decía yo hace rato, se permite que se discuta un tema que es el gran pendiente de este país, y se llama justicia, y se llama basta de impunidad, y por tanto, toque a quien toque, Vicente, y por eso, si alguien cometió, no a nada de errores de juventud, y ya también ese argumento, mira, no sabes cómo me cae gordo, porque una, digo, error de juventud, pues, hacerle caso a un novio en vez de al otro, algo así, pero esos son los errorcillos de juventud, lo otro son decisiones de personas, profesionistas, que concluyen una carrera a la edad que corresponde, y que deciden o no hacer las cosas como es correcto, uno se tarda más, y yo te voy a decir, prefiero la honestidad, la decencia, la rectitud de alguien que por muchas razones se tarda años en concluir una tesis, pero que no miente y que no falsifica, que alguien que por avanzar en su trayectoria académica pudiera estar dispuesto, quien sea, yo no estoy diciendo ahorita a nadie en concreto, pero quien sea que estuviera dispuesta a jugar un juego incorrecto, indebido, que incluyera el plagio, eso se va a saber muy pronto porque eso es, eso no tiene, te digo, se pueden discutir cositas, como si yo dónde estaba y cómo iba vestida y que no, ok, pero lo otro es el texto mismo, no hay vuelta, ni siquiera tiene que ir la magistrada, a ver, texto, texto, ministra, ya se hace, la ministra, ya se hace que ahí hay siempre una confusión, perdón, entonces, eso pienso, Vicente, cómo ves, así te altero demasiado cómo está la cosa. No, pues de eso se trata, de eso se trata, me dicen que vamos a perder seguidores por tener un analista panista como usted, fíjese nada más. Que le baje, que le baje y que aguante, porque este es un tema muy importante, nos va a sanear en la vida pública, nos va a permitir que discutamos temas que no discutimos y que todos sabemos que ocurren y que todo mundo ha oído, se ha enterado, aprenda, aprenda, búsquenle ahorita en internet y todo mundo sabe que ahí hay algo también muy oscuro que ha ocurrido en los ámbitos, sea académicos, Vicente, pero también sobre todo y yo me quejo mucho en el ámbito de los abogados. Los abogados saben muy bien cómo se cubren entre ellos en esta cosa ya del ejercicio específicamente de sabemos muy bien bueno, ¿a quién no lo ha dejado o no conoce abogados transas que dejan volando a sus clientes? Bueno, pues ahora hay que hay que checar al abogado que contrates a ver si de veras es abogado, Vicente, hay que ver a los fiscales de este país no solamente son a modo, hay que ver si de veras tienen el título que ostentan porque a lo mejor son muchos de ellos pura simulación, hay que sanear el tema y de panista a su abuela, yo paso, nadie es contrario, voy con la 4T y lo que quiero es que mi país se limpie de esta podredumbre y si hay gente al más alto nivel como ha dicho el presidente, aunque fuera mi familia lo ha dicho, hay gente que comete un error de corrupción porque eso no, digo, y es error, es una decisión, bueno, pues que asuma su responsabilidad, es obvio, si no hay un acto indebido, porque es gravísimo, Vicente, para la persona que está en entredicho, es gravísimo, su carrera y su vida profesional se van al cuerno, pero si eso ocurre, sería la gran lección y ¿sabes qué? Lo que mostraría también que no es una cuestión de ideología, es una cuestión de país que tenemos que juntos y como nación entender que esto ya no puede seguir de esta manera y si ahora, bueno, le tocó a la oposición, lo pensaron para dar un golpe y sacar a la licenciada, sacarla de la jugada, ok, ya, yo digo, yo lo sostengo, pues estará muy difícil que compita con esa carga tan fuerte mientras no se resuelva su situación, pero el detalle aquí es que como esto abre una discusión, e insisto, panista su abuela, yo zafo. Pues yo lo que voy a decir es que hasta que no se defina, hasta que no se llegue hasta las últimas consecuencias, sigo esperando, me mantengo en lo de siempre, hemos visto como estos medios de comunicación, estos personajes están dispuestos a mentir, a torcer la realidad que yo tengo mis serias dudas, pero bueno, de eso se trata sin censura y doctora, ¿por qué no cerramos precisamente invitando a la gente para que la siga en redes sociales y lea sus opiniones? Claro que sí, Vicente, me pueden seguir por nada y no me vayan a borrar de su lista, arroba y además déjame decirte algo en mi calidad de maestra, Vicente, y directora de muchas tesis, yo sé y me consta que quien hace una tesis y yo misma lo he hecho, sufre, porque hay un momento de mucha angustia, de tensión, de inseguridad personal y quien dirige una tesis no nada más revisa, acompaña, a veces hasta contiene emocionalmente, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque necesitas ese cómplice que te está dando un intercambio, esa es una, pero la otra, quien hace esa tesis es un esfuerzo enorme y por eso celebrar el día que alguien se recibe es un día de fiesta, porque cubrió todos los trámites, por eso, si alguien no lo hace así, pues creo que es este, que también sabe muy bien a lo que me refiero, tiene esa carga y debe ser muy duro, muy duro, pero por lo pronto mando un abrazo muy grande a todos los que se están recibiendo a finales de año, porque hay gente que conozco que se recibió apenas hace dos semanas, porque querían cerrar el año con ese festejo tan grande en sus propias casas, así que sí síganme, porque de lo que se trata es de que sin censura abramos el debate y también estemos, digamos, contraponiendo puntos de vista porque si no, Vicente, creo que nos autoalimentamos solamente de un mismo discurso que compartimos mucho tú y yo en lo esencial, por supuesto que sí, pero en este caso es mucho mi ámbito y también desprestigia quienes hemos hecho trayectorias académicas poniendo todo, el cuerpo, la sangre, la vida y al final de cuentas que venga gente que te sale con que tiene tres doctorados ¿a qué hora, manito? Mira, ¿sabes qué? Ya, basta de que nos vengan a farolear con eso. Así es, doctora, pues me da mucho gusto discrepar con ustedes sin censura como debe de ser y sin intención del golpeteo que desafortunadamente queda exhibido en muchos medios tradicionales y digo que desafortunadamente porque solo confunden a la gente. Aquí nos vemos para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura, doctora, y ahí estamos al pendiente. Listo, un abrazo, Vicente, y feliz, bueno, feliz Navidad todavía, el año nuevo todavía nos esperamos. Claro que sí, feliz Navidad y vamos rumbo al 2023 productivo.